Monserrat 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 Sonido Para todos los amigos cumbiamberos A ritmo de Tony Mar y los Guagaimas ¡Oyelo familia Blanca! Para todos los buenos amigos de la colonia ¡Oyeme esos cueros! ¡Bonita, bonita, chiquita! ¡Súbale! ¡Oyelo Montserrat! ¡Oyelo Montserrat! ¡Sigua, sigua, sigua! ¡Sigua, sigua! Amigos de leyenda musical ¡Se va! Amigos de leyenda musical ¡Se va! Gracias por ver el video.